me dieron otra oportunidad para esto yo ya les he dicho que soy bien stalker y que siempre descubro cosas por andar de stalker bueno yo uno de esos días antes de que me corriera descubrí que no sé cómo le hice que él tenía un facebook falso y que no sé cómo lo descubrí y en ese facebook le dedicaba frases y canciones de amor a la muchacha a la otra y pues yo leyendo todo así súper celosa bueno pues la onda es que hablo con el papá ese día fue el último que fui y pues ya nunca más volví a hablar con él o sea yo tenía la esperanza que un día el chico me volviera a hablar o sea que se le pasara el coraje que entendiera que pues no fue mi culpa fue mi hermana pero pues no eso no ocurrió no recuerdo si yo seguramente porque yo soy de las que siempre intenta arreglar las cosas y manda una carta entonces seguramente le mande algo algún mensaje pero pues no muy orgulloso y pues yo dije van a buscar una suplente para el papel de Blancanieves pero no o sea no sé qué pasaría que la obra se canceló de seguro también se peleó con la otra pero a la vez o sea yo no no me sentí mal o sea si me sentí mal verdad pero yo no me sentí como les diré como que enojada con mi hermana de que por tu culpa no porque yo en verdad sentí que que Dios me estaba librando de algo ¿por qué? porque miren los ensayos eran en la noche o sea o sea en la tarde pero oscurecía y salía de noche eran súper súper lejos de la casa de mi tía súper lejos no sé cuánto hacía de camino yo no tenía dinero para taxi entonces nunca tomaba taxi tomaba camión y caminaba hagan de cuenta yo caminaba de la casa de mi tía a una avenida entonces años después cuando estuve en el reality bueno un año después yo de esa avenida tomaba un camión a otra avenida y en la otra avenida un camión al bueno total varios pero en el tiempo de de la obra de teatro yo no yo no sabía que había un camión que me llevaba de un de esta avenida a esta entonces yo me iba caminando un tramo súper súper largo súper largo entonces caminaba todo eso así súper largo tomaba un camión y era un un recorrido súper largo para llegar a la colonia donde donde estaba la escuela del chico que también estaba su casa enseguida o sea cuando yo me subía al camión había poquita gente pero se iba llenando y llenando y llenando y llenando y era tan largo el recorrido que cuando yo llegaba a donde me tenía que bajar el camión estaba lleno pero un nivel extremo o sea cuando yo me subía estaba vacío y yo como que apenas empezaba ¿no? y yo alcanzaba asiento se llenaban todos los asientos se llenaba en medio de gente parada otra fila entonces cuando llegaba el lugar al lugar donde yo me tenía que bajar yo no me podía bajar porque estaba la gente apretada entonces si yo me levantaba de mi asiento yo no podía bajar salir y era de que con permiso con permiso con permiso con permiso y ahora que lo recuerdo ahí fue donde agarré la fobia a los lugares con mucha gente a que se me acercara la gente y a que me tocara la gente porque yo no tenía eso antes yo me acuerdo yo iba a dar la vuelta con mis amigas de la iglesia nos subíamos como 10 a la camioneta todas apretadas cargando a una yo abrazaba a mis amigas yo era super cariñosa o sea yo si tenía mucho mucho contacto físico pero ahí ahí en esos ensayos fue donde agarré la fobia a que la gente se me acercara porque quedé traumadísima porque se empezaba a llenar y a llenar y ya no cabía la gente y el conductor el chofer se seguía seguía subiendo gente o sea le hacían la señal de que se parara y nosotros decíamos pues ya no cabe nadie no se va a parar no si se paraba si se paraba y subía alguien más y alguien más y yo era como que nos vamos a asfixiar o sea yo decía o sea como me voy a bajar como me voy a bajar como voy a caminar de aquí a la puerta así estaba así y todos los días era el mismo terror cuando se iba acercando el momento de bajarme yo me ponía súper 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 nerviosa o sea me acuerdo que que una vez se me quedaba viendo alguien o sea porque en mi rostro se reflejaba el miedo de que yo así es que y como que no me acuerdo pero o sea como que alguien se dio cuenta que yo estaba asustada o sea yo estaba asustada y pues todos los días con esos nervios porque aparte era una avenida el camión iba súper fuerte entonces yo tenía que picarle al botón antes para que él alcanzara a frenar porque iba con velocidad y luego me bajaba en esa avenida y caminaba todavía más para entrar a la colonia y llegar a la escuela y en la noche que salía hacía todo eso pero pues de regreso al revés ¿no? y yo llegaba a las 11 de la noche a Prox a la casa de mi tía a las 11 de la noche yo caminando sola en Monterrey me acuerdo que mi tía se preocupaba mucho por mí pero yo decía ¿qué hago? no tengo otra opción no tengo carro no tengo dinero para taxi ¿qué hago? o sea era como que pues sí tengo miedo pero ni modo o sea yo decía no hay otra opción y me acuerdo que yo iba todo el camino orando y yo tenía una frase como si fuera un mantra no me acuerdo como era era algo así como que la sangre porque yo era cristiana entonces la sangre de Cristo me cubre y un ejército de ángeles me acompaña algo así y todo el camino todo el camino que iba caminando a las 11 de la noche super lejos iba yo en mi mente la sangre de Cristo me cubre y un ejército de ángeles me acompaña la sangre de Cristo me cubre y un ejército de ángeles me acompaña todo el camino y eso me ayudaba a calmar a calmarme aparte en ese tiempo mi fe era tan grande o sea todavía pero en ese tiempo era tan inocente así que yo pensaba que que yo pensaba que Dios en realidad me estaba cuidando y no me iba a pasar nada porque Dios me estaba cuidando o sea en la actualidad todavía pienso que Dios me cuida pero en la actualidad ya me da miedo porque uno sabe que todo lo que les ha pasado a las muchachas todo lo que pasa a diario entonces todos los días me exponía al peligro me acuerdo que una vez yo tengo cero cero memoria visual o sea yo nunca memorizo yo no yo no reconozco los autos de mis amigos o porque no memorizo o sea tú me dices de qué color es el carro de tu mejor amigo no sé qué marca es no sé lo veo en la calle no voy a distinguirlo no sé por qué soy así o sea una vez acompañé a mi prima a a una tienda así de abarrotes y salimos de la tienda y yo estaba así parada con el celular y de repente levanto la mirada y mi prima ya viéndome así riéndose de mí de que yo estaba parada en otro carro esperando que ella abriera la puerta era otro carro y ella de que qué haces allá o sea yo vivía ahí veía en su casa vivía el veía el carro todos los días al salir y al entrar de la casa estaba ahí parada afuera todos los días lo veía y yo no sabía de qué color era o sea estaba parada enfrente de un carro y dijeron ustedes era del mismo color nada más de otra marca no era de otro color y hasta la fecha yo no recuerdo de qué color era el carro de mi tía no recuerdo si era blanco negro azul no sé entonces uno de esos días que iba caminando de noche era una una caída así muy transitada y un carro me hace la seña así como que súbete y yo creí que era mi tío entonces yo me paro y me iba a subir y pues como es de noche no ves bien las caras pero gracias amigos gracias a Dios me quedo así como no es mi tío y yo le digo no 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 y seguí caminando o sea me iba a subir con un desconocido porque pensé que era mi tío bueno total aparte del peligro que pasaba todos los días no comía porque o sea estaba todo el día fuera yo no traía dinero para comprarme comida saludable me compraba un pan en el Oxxo un pan y llegaba acá mi tía y obviamente no me iba a hacer unos huevos y una pechuga de pollo pues no porque no era mi casa y a mi me daba vergüenza agarrar comida entonces yo compraba de que un litro de leche y un cereal y comía cereal o cosas así o sea cero nutritivo con razón se me cayó el pelo en serio no quiero volver a vivir eso o sea quedé traumada yo no quiero volver a Monterrey quedé traumada y luego aparte de el peligro no comer bien o sea yo yo estaba viviendo con el poquito dinero que tenía ahorrado y pues era animadora infantil y ganaba bien poquito pero yo tenía la esperanza o la tonta de que pues estamos ensayando cuando la obra se ponga en escena pues ya voy a empezar a ganar dinero pero amigos que tanto puedes ganar en una obra que no es famosa porque dijeron ustedes es una obra de Broadway pero no una obra X que tanto iba a ganar 50 pesos no sé o sea yo yo decía no pues esto es como una inversión y luego viene la recompensa como que estoy sembrando y luego viene la cosecha pero en realidad no iba a ganar ni más entonces yo en verdad sentí que Dios me libró de todo eso que estaba haciendo que yo creía que era por mi bien por mi carrera y en realidad todo no 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 me iba a llevar a nada bueno entonces por eso yo pues no me sentí o sea me sentí mal por más que todo por el el que me enamoré del huerco pero no porque me corrió la obra eso fue como que ah bueno me libré de todo este sacrificio y pues ya creo que no hay nada que agregar pues yo ya no lo tengo en facebook creo que me eliminó no sé qué rollo con su vida supe que tuvo un hijo pero o sea no se casó y ahora vamos a los saluditos 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 para Giovanna Asmer español Giovanna 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 de hecho la amiga que les digo que me dijo que le dijera adiós que me lo mostrara se llama Betsy te quiero saluditos también para Sara Alonso Sara 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 para Karen Campo de Colombia Karen 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 te toco la carita te toco la carita te toco la carita y por último para Marianela Ortiz Marianela 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 relax 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 bueno mis viditas no olviden dejar su like su comentario yo cuando veo videos siempre dejo mi like pero nunca comento porque se me olvida y yo digo bueno pues ya lo vi ya 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 reproduje tus anuncios ya te deje like ya vean no necesitas mi comentario pero el comentario ayuda para pues para que youtube recomiende nuestros videos entonces si a ti estresado preocupado ansioso lo que sea pura 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 tú solo di pura vida no 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 no